Nosotros continuamos con más en la revista Desde Estudios para conocer la contraparte de lo ocurrido ayer en las instalaciones del CINEC. Nos acompaña, como le habíamos manifestado anteriormente, Carola Áñez, que es gerente general del CINEC, Iris Justiniano, su abogada. Ambas, muy buenos días. Bienvenidas a la revista. ¿Cómo califica lo que sucedió ayer? Mire, la verdad, yo estoy ahorita trastornada de todo lo que pasó ayer por la agresión física y, verdaderamente, autor Óscar Urenda de la Gobernación, en el cual, en forma violenta, entró a las oficinas de la institución con un grupo de funcionarios de la Gobernación y exfuncionarios de la institución. Exigían que atiendan. ¿Por qué estaban cerradas las oficinas? Ya, hay una sentencia constitucional donde dicen que yo soy la gerente general. Intruyen la habilitación de mi firma al Banco de la Unión, en el cual la ministra de Salud no tiene competencia en el CINEC y bloquearon las cuentas hace cuatro meses que no se pagan a los trabajadores en la institución. Pero la clínica está funcionando normalmente y se están atendiendo todas las emergencias. ¿Y desde cuándo están cerradas las oficinas y por qué? Por eso, las oficinas, la clínica está funcionando. ¿Las oficinas? ¿Por qué estaban cerradas? No, yo nunca he dejado de no trabajar. Yo estaba del ICA de Salud. Había un gerente general, el doctor Adonay Cuellar, interinamente. Yo estaba con Baja América porque estoy bien delicada de salud. Como ustedes pueden ver, yo acá sí puedo incluso caminar. Pero ayer me capturaron un grupo de la gobernación, como ustedes han visto en las imágenes. Ya me agredieron físicamente, verbalmente. ¿Por qué surgen todos estos problemas en el CINEC? Bueno, acá ya se encapuchó. El señor Oscar Urenda tiene interés en la institución porque no hay más lo que han hecho. Y es la segunda vez que hacen esto. La primera vez, el señor Pardo allanaron las oficinas donde le pegaron al doctor Adonay Cuellar, una persona de 80 años, lo cual está denunciado en la PTJ. Yo lo que pido es que el señor Oscar, el prefecto del departamento, que tome cartas en el asunto. Es como también que a él le vengan los procesos que tiene la gobernación de las 15 movilidades y del referéndum. Ahora, el argumento del señor Oscar Urenda es que no están atendiendo a los afiliados y los trabajadores de la gobernación necesitan esa atención. Eso es falso porque en la clínica, como le digo, Gabriela se está atendiendo normalmente allá. Para bien o para mal, estamos todos poniendo recursos propios en la institución. Hace algunos minutos entrevistaba a Tomi Antelo, que es el dirigente del sindicato de trabajadores. Él decía que usted había designado irregularmente a otra persona para protegerse de unos procesos que le siguen por corrupción. Mire, eso es falso porque yo estoy dando la cara ante los medios de comunicación, como siempre lo he hecho. Más bien, él no es funcionario de la institución, es un exfuncionario. Así que yo mire, como estoy viniendo al canal siempre, yo me he prestado para venir a la institución. Pero ayer lo que hicieron no tiene nombre. Oscar Urenda allanó la institución, me capturaron. Si no hubiera llegado a lo último, la policía me iban a linchar a esa gente. Abogada, ¿se van a tomar acciones penales? Para aclarar, Gabriela, buenos días. La señora doctora Carolero Áñez obtuvo el cargo de gerente del SINEC. Y desde el principio ha tenido ciertos problemas con el sindicato y ciertos problemas con la directiva. Porque la doctora llegó a una institución que estaba siendo mal manejada y empezó a poner las cosas en orden. Entonces esto no le agradó ni a la gente del sindicato, ni a la gente del directivo, por lo que empezaron a hacerle problemas. A ella la destituyeron, no la destituyeron, la sacan ilegalmente y se hace todos los procesos legales. Porque estamos en un país de derechos y en un país de derechos se tiene que respetar la ley. Y ella, conocedora del derecho, asesorada, como tiene que ser, se presentó todos los recursos hasta llegar al Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional estableció que la gerente general del SINEC es la señora Carola Áñez. Nadie más no la puede votar el sindicato. ¿Hasta cuándo es esa gestión? Ella ha sido designada, ella, hasta que decida renunciar. ¿Pero no hay una gestión que hay que cumplir y después no va? No, ella obtuvo el cargo legalmente y ella puede estar hasta... ¿Indefinidamente? Hasta que, o administrativamente, o penalmente tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada que la inhabilite para asumir el cargo. Ninguna de estas dos situaciones se han presentado, por lo que el Tribunal Constitucional estableció que el directorio no la podía sacar como se la sacó. Entonces la restablecen como gerente general. Hay un autor del Tribunal Constitucional del 21 de diciembre del 2017, en que nuevamente, ante los atropellos que se suscitaron en octubre del 2017, el Tribunal Constitucional dice, la gerente general es la señora Carola Áñez. Si existen procesos administrativos o si existen otros procesos, es cosa muy aparte. Mire, estamos en un país de derechos, tenemos muchas autoridades electas y todos sabemos que mientras no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, no se puede apartar a ninguna autoridad del cargo. El tema es que ya no está reconocida su firma, eso ha derivado en otros problemas, ¿no? Ella es la gerente. Le iniciaron unos procesos penales que los estamos asumiendo, que los estamos defendiendo, pero esos procesos están en etapa de... o sea, están recién empezando. Lamentablemente, ante todas estas situaciones, ante la situación de salud de la doctora, ella ha sido... le dieron baja médica y estuvo con baja médica, por lo que no podía constituirse a trabajar, porque tiene, lamentablemente, un estado de gestación que está en muchos riesgos. Entonces, ella estaba con dos... estuvo con baja médica, por eso no se constituyó. Pero eso no significa que ella pierda el cargo, simplemente que está con baja médica. Obviamente, al estar mejor de salud, se restituye nuevamente su trabajo, pero eso no significa que ella haya renunciado, sino que estaba con baja médica. Bien, para finalizar, le preguntaba sobre las acciones penales que ella anunciaba ayer iba a iniciar. ¿Contra quiénes y por qué delitos? Gabriela, vamos a iniciar los procesos penales correspondientes contra el doctor Urenda, porque parece que él es el patrón de este pueblo, porque sin tener ni derecho ni estar entre sus funciones, salió de su trono y decidió ir a tomar por la fuerza con un grupo de energúmenos, con un grupo de choque, como se han visto en las imágenes, agrediendo a una mujer que estaba sola y embarazada, agrediéndola, sacándola a la fuerza de la institución, y agarrando como si fuera él el rey del pueblo, entregando las llaves del CINEC a una persona que hace mucho tiempo que ha sido destituida del CINEC. Bien. Entonces, el señor es secretario de la gobernación, pero él no es dueño de la verdad. En todo caso, cuando acaben todos los procesos judiciales, si es que así corresponde, hay pues las autoridades correspondientes para hacer la entrega de la institución a quien corresponda. Urenda no es nadie, podrá ser jefe allá en la gobernación, pero en el CINEC no es más que un asegurado más. Y hay una cosa más que es lo que al parecer ha decantado todo esto. La gobernación debe 14 millones de bolivianos al CINEC. Todos los trabajadores de la gobernación le descuentan por cuestiones de salud para estar asegurados. Y la gobernación, como agente de retención, se ha quedado con 14 millones de bolivianos que no ha pagado al CINEC. O sea, son deudores modorosos y quieren quedarse con la casa. Vamos a preguntar entonces esa situación al secretario de Salud de la gobernación. Muchísimas gracias a ambas por la entrevista. Continuamos con más. Gracias. Gracias.